¡Escuten amigos! Bienvenidos a un nuevo video de H para Iso En este video vamos a gastar muchas cosas más caras de H para Iso Vamos a ir Estoy aquí Y ahora tengo una pausa y lo vemos ahí Amigos, estoy entrando a H para Iso No tengo copyright, bien Yo lo saco porque no, no puedo meter el copyright Yo no quiero Ya saben ustedes que yo llegué a los 30 suscriptores Y en estos días van a tener el especial 30 suscriptores Y va a dar de hacer muchas cosas No voy a decir que, pero voy a cerrar Muevele el... La escuela Y también vamos a hacer una casa Un H para Iso Con las cosas más caras de H para Iso Vamos a hacer una casa Y vamos a hacer una casa Vamos a hacer una casa Vamos a hacer una casa un grande, después me guste más crear zola vamos a crear una zola que me guste por ejemplo la que me gusta es esta pero yo también quería esta y lo que hice es la llamamos por esta vamos por esta ahora se la llamamos Lucas perdón Lucas Pop no no lo ponemos jamás y ahí por qué a mí me gusta mucho de Chepraízo porque es como hacer muchas cosas que tú quieres esto es como 20.000 zolas y empezamos a gastar mucha plata no sé ni hay cosas para decorar supongo reno que no yo creo que es como otras cosas no me va a hacer no me va a llevar a hacer eso y este le diría la cara y ahí me lo pongo todo lo que hago de verdad eh eh Acaba Acaba Donde O las cosas Vamos a poner primero Lo de mi cuarto Me he borrido todo Mientras lo tengo Es como un saco ¿Qué conoces? Me he borrido todo Vamos a pasar Acá Para acá Para acá Y ella se da un montón de gajitos con todos los tragos de los tíos Cinco tragos, tía, tía Solo cinco No hay malo que voy a apagar Debo tener que acabar en la tele Ya va Toda una lengla Tierra Tierra Otra Tierra Tierra Vuelta Vamos a volver al... Un heli de maras de poner... Esta... 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 ¿Que va a ser el heli? Gitar... Ese es chico, es lo que tuvimos a hacer... ¿Verdad? Ese es chico... Ya, pero... Si, a la vez está aquí... Y del otro lado, sí, todo para bailar... Esto... Pero uno... Con uno... Esto... Esto... Eh... No... No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¿Por qué no tiene que ir? ¿Por qué no tiene que ir? ¿No te gusta? No, 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 no... Es que es el caso... Es que es el caso de que... Con la barra de... Lo que... No, no, no... El tema es que si llega a llover... El tema es que si llega a llover... El tema es que si llega a llover... Se va a dar una segunda parte... El tema es que si llega a llover... 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 El tema... Ahora pasa. Ahora pasa. Ahora pasa. Cuando pagando juegos. A game-plays. Y esto va a ser. Por fin. Mucha gente me pide. Que haga directos. Pero. No. Si hago directo. Como que no me deja. Vendría hacer directos. Obvio. este me deja y si no me deja bueno como los desgritos del programa esto pongo yo de hecho te voy a hacer chico pero cuando se grande y he tenido este canal voy a hacer eventos quedan 7 menos pero como puedo comprar nada no puedo me he comprado como 200 me voy a comprar más 100 más me gusta me gusta paraíso me gusta paraíso yo tengo amigos acá para jugar en sequirrengas que os diamos novia totalmente paraíso novia porque muchas novia no podemos hacer dejen su grandísimo like y suscribanse aunque este va a tener que tener en el último parte del video a ver novia novia aquí porque es que novia este todo son ah ahora vamos a poner la sesión Perdón Se me derramo la cocinando La cocinando La cocinando la alcohó La cocinando la alcohó La alcohólica La alcohólica Este lo va a ser muy largo Vamos a la cocinando La alcohólica La alcohólica ¿El corto o el saco? No Falta esto Ahora te pruebo Voy a hacer otro video No, en este video Voy a hacer Un raro de gaming Esto Dos Para irme a la cabeza Tire 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 ¿Cómo te hace para seguir conmigo a Panamás? Panamás 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 Panamás